A los alumnos y padres de familia presentes, les da la más cordial bienvenida al ciudadano presidente municipal, Jorge Rivera Sosa, las autoridades municipales y de curioja que hoy nos acompaña en este distinguido presidio. Hacer parte de los honores a la bandera que como cada lunes llevamos a cabo con la finalidad de formar en los alumnos los valores cívicos que nos distinguen. Es para la comunidad educativa de esa institución muy significativo contar con su valiosa presencia, porque somos sabedores del compromiso que la presencia de administración municipal tiene con las necesidades que en el ámbito educativo existen. Y la presencia del honorable ayuntamiento en la escuela, así como las autoridades invitadas de la Cruz Roja Mexicana, nos da la pausa para conocer que las necesidades como institución tenemos en materia de infraestructura y equipamiento no se verán como un cúmulo de peticiones, sino como la mejor manera de dejar una huella con la ciudadanía, pues apostar a invertir en la educación y la cultura son la base del progreso y la felicidad de los pueblos. La educación, más que la naturaleza, es la causa de la notable diferencia de caracteres que observamos en los hombres, porque es preciso un corazón inteligente como el del presidente municipal que sepa interpretar, que sepa sobre todo comprender que la niñez puede edificar las formas necesarias para una mejor sociedad, porque la distracción ayuda a crecer al hombre y a la mujer en cada rincón de la humana civilización. Bienvenidos y reconocemos su compromiso con las niñez de Flaxo. Sabedores de ellos, nos congratulamos de tener su presencia en esta institución. Bienvenidos. Gracias.